Os hemos invitado para que mostréis el estado que presenta el Lola Tamayo. El Lola Tamayo es un colegio que tiene 47 años de edad y no ha tenido ninguna reforma integral en ese tiempo. El hacer un centro nuevo quizás sea, mi opinión, sería la solución. Hay que ser realistas, si hay un centro nuevo no lo van a hacer, no lo pueden hacer. Lo que habrá que ir haciendo es adaptar lo que tenemos. El objetivo de ambas ambas es conseguir las mejoras del colegio. Eso yo creo que no se puede discutir por parte de nadie. La cuestión está en las formas. Lo primordial de Lola es la estructura. La estructura hay que repasarla, hay que revisarla y hay que arreglarla. Las columnas de los soportables presentan un deterioro notable que se ve la estructura metálica. La fachada está fatal y sobre todo también el patio. El patio es totalmente paseado, desnivelado. En fin, es una reforma integral del centro. Se nos dijo desde delegación que se nos iba a hacer un gimnasio y donde ocupa ahora mismo el gimnasio se va a hacer un comedor. Ese proyecto se puso en marcha, se está licitando, está en proceso de adjudicación a la empresa constructora. Con lo cual, el colegio va a tener unas mejoras importantes en este año que ha transcurrido y en el siguiente que va a darle servicios nuevos al colegio. La obra del ascensor se paró en diciembre. El ascensor parece que está montado, o por lo menos parece, pero el ascensor sigue sin funcionar. En el exterior los accesos en vehículos no existen. Es un terracal y es una escombrera. Y en el interior hace falta una reforma integral, estructural y adecuación a las normas que hoy rigen para los centros escolares. Todo mejorando. Y las críticas, estamos para hacer una crítica que te digo constructiva. Pero, hombre, me puede doler que ese día no se ha hecho nada, ¿no? En absoluto. De hecho, hace tres años el anterior delegado de distrito acondicionó el patio infantil, el asfalto que era. Se hicieron los servicios exteriores del patio infantil. Es que esto era un centro de la antigua usanza en el que había una parte para niños y una parte para niñas. Pero, bueno, que no es suficiente a mí, estoy de acuerdo, ¿eh? Que hay que hacer, continuar siendo mejor así. Pero que quizás sean los últimos años que se han hecho más también, ¿verdad? Hace tres años se construyeron la actual sede de Lampa y una tutoría. Este año se han cambiado por el ayuntamiento las ventanas, este año. El ascensor está pendiente de inauguración, que funciona. Y otra cosa muy, muy importante. Hay aulas infantiles que tienen humedades. Y esas humedades no son cuestión de hace un año, ni dos, ni tres. Hay gente que tiene, los niños ahí hace bastante más años, que promocen esas humedades y siguen ahí. A día de hoy, siguen ahí. Nosotros hemos solicitado, con un presupuesto que hemos hecho casi a nivel de proyectos, para reformar las aulas de infantil. En un proceso posterior se puede impedir la reforma del resto de aularios, de puertas, fundamentalmente de portajes y de las puertas y de las instalaciones renovarlas. Porque ya con las ventanas nuevas y, en fin, lo que quedaría serían las instalaciones eléctricas, fundamentalmente, y las puertas. Tenemos otro objetivo dentro del AMPA, que es conseguir las plazas escolares para el comedor. El comedor pronto se va a acometer la obra, se va a construir un comedor, pero no nos van a dar plazas escolares de momento. Entonces, ese es otro caballo de batalla que tenemos con la organización, para que nos asigne las plazas escolares. Sobre todo teniendo en cuenta, porque hace un par de meses se hizo una encuesta en el colegio, a petición nuestra, y casi casi el 40% de los niños del Lora necesita una plaza de comedor escolar. Lo que pasó aquí es que el Lora Tamayo tenía mucha demanda de plaza y el Bandarán no tenía. Se le dotó al Bandarán de unos servicios que mejoró el colegio, con lo cual la demanda se ha desplazado allí por ese motivo y por la población de Jardines de Hércules. Lógicamente, ahora que él tiene mucha demanda y este poca, si se dotan a este colegio de servicios, me imagino que atraerá demanda de colegios hacia el Lora Tamayo, con lo cual equilibrará los dos colegios y se dejará de haber polémica en que si uno tiene mucha demanda y otro poca. Y una vez que tengamos nuestro antiguo salón preparado como comedor, la actuación es durante el curso la solicitud formal de que nos den el comedor escolar, que yo espero y creo que no lo deberían de dar. Entiendo yo que si hace una obra la administración para adecuarnos, ya tenemos el espacio. La segunda fase sería concedernos el uso del comedor, que yo creo que es lo más barato, el catering y demás, para las familias que conciliar la vida laboral de las familias trabajadoras y también los casos que hay de familias que no pueden comer, que sirvan una parte social del comedor a esas familias que también lo pasan tan mal. Este ámbar se fundó básicamente por una cosa. Noto vimos que lo que estaba en el colegio no funcionaba, tanto administración, dirección y lo que había en el colegio no funcionaba. De hecho, la prueba está ahí, el colegio, el estador que presenta el colegio es lamentable y está claro que algo no se ha hecho bien, no se ha hecho bien, se ha perdido un tiempo precioso. Y bueno, desde que empezamos a trabajar, pues precisamente no puedo presumir de buenas relaciones con la dirección del colegio y tampoco con el otro rampa. Entonces nosotros hemos empezado buscando apoyo, el apoyo de los padres, con firmas. Hemos conseguido bastantes firmas, casi 400 firmas de los padres para estos dos objetivos que hemos dicho anterior. Estamos buscando apoyo en el barrio, hemos tenido que cruzar la cartera para buscar apoyo aquí en el barrio. Estamos buscando también que se implique la administración, la administración, el delegado de cultura, el ayuntamiento, el distrito. El delegado del distrito no habla con este ámbar mientras que no esté reconocido. Para él solamente existe un ámbar en el Lora. Es curioso, nosotros estamos reconocidos, legalizados, registrados desde el día 18 de marzo. Por nuestra parte son buenas, vamos, que hay buen entendimiento. Cada vez que le hemos pedido reuniones se nos la han concedido y le hemos puesto de manifiesto la deficiencia del centro. Que bueno, pues algunas se han ido atendiendo y otras pues necesitan de un presupuesto más amplio y me imagino que se irán atendiendo a lo largo del tiempo. Las cosas no son de hoy para mañana. Yo creo que no hemos tenido un delegado que visite más el centro. Otra cosa es que hay cosas que queremos que se mejore, pero yo no puedo tener ese aspecto personal y hablo del delegado que nos corresponde, es magnífico. Pasa que él como delegado, igual que a mí como director, se me debe de exigir, al delegado tenemos que exigirle que se mejore dentro de sus posibilidades. Hay gente que opina que a la administración no se le puede presionar, no es bueno presionarla. Realmente se ha leído, eso no es así, la administración está bien para que se le presione. No podemos estar esperando que la administración un día se levante y diga, hoy vamos a arreglar a el Lola. Así está el Lola que yo creo que se ha perdido un tiempo precioso. Se han perdido muchos años y esos años hay que recuperarlos, pero contrarrelo. Ya no hace falta esperar a la administración, hay que ir a buscarla. Pues mi idea de Colegio Público de Enseñanza Pública es, yo creo que una palabra lo define, es un colegio digno, instalaciones dignas, escolaridad digna, educación digna, por supuesto gratuita, universal y gratuita, y eso es lo que queremos que Lola tenga. O sea, sabemos que tiene un personal y una educación muy buena y muy digna, pero yo creo que las instalaciones no están acordes con el personal ni con los alumnos. Yo entiendo la dignidad, la indignidad en otro sentido. Si usted me habla de un centro antiguo, un centro que si también ahora es indigno, yo no emplearía ese término, es el centro antiguo. Y en un centro trabajan personas. Yo me he conseguido, bueno, no voy a decir ofendido, pero sí he implicado cuando dice que un centro es indigno, y quiere decir que los profesores son muy indigno y demás. Entiendo que se referirá al edificio de la estructura, entiendo. Manifiestamente mejorable también estoy de acuerdo, pero mejoras continuas siempre. Aquí estamos y estamos luchando por el colegio de la manera que creo que hay que hacerlo, que es a través de los mecanismos administrativos que nos pone la administración en nuestra mano. Yo creo en la enseñanza pública, yo creo en la interculturalidad, yo creo en que mi niño se relacione con los niños de donde vive, de la zona, y creo que es la enseñanza pública. Los dos factores para igualdad de una sociedad más justa, los dos, para mí son muy claros. Sanidad y educación. Lo público une y lo público, lo que pasa es lo público, hay que atenderlo, tenemos que ser buenos sanitarios, hay que dotar económicamente a los centros públicos, hay que pagar, hay que cubrir al personal, no se puede hacer recortes. Si la gente se une, la gente del barrio se une y se coordina, se pueden conseguir muchas cosas como se acaba de demostrar hace poca fecha con el problema del cambio de nombre de la Plaza de las Cadenas y a ello nos vamos a cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!